Romance de Barrio Homero Manzi puso los versos y Aníbal Troilo la música La versión que estamos escuchando es Aníbal Troilo con el Tata Floreal Ruiz Bellísima posta ¿Y por qué estamos hablando de Homero Manzi? Porque el primero de noviembre se cumple un aniversario de su nacimiento en el año 1907 Era Niatuya, Santiago del Estero Un hombre comprometido con su tiempo Escucha, mirá Primero la cita lejana de abril Lo oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso febril Intiendo que no Durando que no Como Venomán sí revolucionó la poesía del tango Y no solo la del tango, sino también la de Un género que solo se da Por estos lugares porteños Que es la milonga porteña Junto con Sebastián Piana Homero Manzi Le dan una vuelta A los aires de milonga La milonga es un género que abarca El sur del continente Por el sur de Brasil pues Escuchar unas milongas hermosas por Uruguay En Argentina la milonga era campera Pero ahora Con el toque de Piana Y la poesía de Manzi Que lo saca del cantante de protesta Toma una nueva identidad Quizás la milonga por excelencia Sea milonga sentimental Esa que ha pedido De Rosita Quiroga Manzi Se la pida Piana Y que la estrena Susana Maizani Nosotros vamos a escuchar ahora Milonga sentimental Por el mudo Por Carlos Gardel Homero Manzi El poeta del tango A ver Gardel Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Otros se están llorando Su ojo Cuando llorar Tu amor Se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte bien Varón Pa' olvidar agravio Porque no te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te esperaba Que risa Verme tirado A tu pie Es fácil pegar un tazo Pa' cobrarse una selección O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Pero no es fácil cortarse Los tientos de un metejo Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte bien Varón Pa' olvidar agravio Porque no te perdoné Porque no te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirado A tu pie Mi loja que hizo Tu ausencia Mi loja de vocación Mi loja para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte sí A veces Y pa' gritarte que no Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte bien Varón Pa' olvidar agravio Porque no te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirado A tu pie